Nuevamente agradecerles por su participación esta mañana. Afortunadamente la última sesión la dejamos para improvisar y como ya no hay tiempo vamos a tener que improvisar poco. Pero realmente lo que yo quería hacerles un par de comentarios y de reflexiones. Les quisiera pedir como ejercicio final que nos ayuden con una frase por mesa que describa los aprendizajes o reflexiones más relevantes que hayan tenido el día de hoy. Que eso lo podamos compartir. Entonces me gustaría que pensemos en una o que cada uno exprese la frase y después por mesa pasemos por la que seleccionan. Ese sería como el ejercicio final, como un testimonio del evento. Antes de eso yo quiero agradecer a todo el equipo de Sengich aquí para lograr este evento. Estuvieron involucrados todo el equipo, el grandísimo equipo de cinco personas en Puerto Rico. Grisel, ¿dónde está? Que la conozcan. Grisel, Carlos, muchas gracias. Tasha, Tasha, ¿está por ahí? Está afuera. Laura, Salazar, aquí está. Claudia, ¿dónde estás? Allá al fondo. Así que un aplauso, muchísimas gracias por el esfuerzo. Norma, por ahí Norma, muchas gracias también. Y bueno, todo el equipo de JETS que nos ayudó a hacer esto en realidad realmente ha sido un trabajo muy extenso. Como ustedes pueden ver, nuestra presencia en Puerto Rico es mucho más que estas cinco personas. Somos una organización que está en muchísimos países y hemos conformado un equipo de JETS que conocieron parte de mi equipo mexicano, en Colombia. Tenemos gente en Chile, en Argentina, en Brasil. Y la verdad es que todos trabajamos para lograr que nuestros clientes construyan este tipo de testimonios y este tipo de historias. Con motivo de este evento hemos decidido presentarles algunos de los productos ya en concreto que ofrecemos y si alguna de las instituciones que ustedes representan en los próximos 60 días está interesado, vamos a hacer un precio único por 60 días para que podamos empezar este relacionamiento en forma mucho más tangible. Además de eso, estamos procurando tanto utilizar el laboratorio como construir proyectos con las instituciones de ustedes e inclusive traer este tipo de seminarios a su propia institución con sus docentes. Así que esa oferta queda abierta, como les dije, estamos empezando. Este es nuestro primer piloto y tenemos muchísimo interés por desarrollar esta historia con instituciones en Puerto Rico. Entonces, realmente lo que les quería brevemente actualizar con las tres grandes áreas de servicio que nosotros podemos hacer. Nosotros diseñamos productos y vendemos productos para la educación. En esta mañana participamos con ustedes para que entendieran cuáles son los principios que nosotros utilizamos para diseñar nuestros productos. Creo que eso lo hemos cubierto. Las soluciones de aprendizaje integran productos con tecnología, con capacitación, con medición, etcétera, que también hablamos un poco de eso. Y diseñamos servicios que son exclusivamente para cada una de las instituciones. Así que aquí hay muchos de los procesos que nosotros seguimos de cómo diseñamos un producto. Tienen en los folders azules un white paper que básicamente expande un poco en esta metodología que está fundada en entender mejor al estudiante, entender el objetivo de aprendizaje, entender al profesor y a partir de ahí desarrollar estos productos. Nuestras soluciones de aprendizaje básicamente están en cómo hacemos llegar una nueva experiencia de aprendizaje. Cómo generamos este tipo de pensamiento para los estudiantes. Y en este trabajo, pues nosotros, como no tenemos estudiantes, no tenemos instituciones y no tenemos profesores, participamos como una extensión de su universidad, de su institución, para colaborar y co-crear con ustedes este tipo de soluciones. Así que los productos que conformarían una oferta única para iniciar este diálogo pasan por las series que hemos constituido para enseñanza de inglés con National Geographic y que a partir de unas semanas, Yair, aquí apóyame, ya van a contar inclusive con algunos de los primeros productos TED para la enseñanza del inglés y que si alguna de sus instituciones estuviera interesada y puede tomar la decisión en los próximos 60 días, estaríamos prácticamente dando un precio único que no va a existir en el mercado. Ese sería una parte del paquete. La segunda parte sería la colección de la base de datos de la Smithsonian. Esto es un recurso para la investigación con las primeras digitalizaciones que hemos hecho de contenido de los museos de Smithsonian para que su biblioteca, sus profesores puedan empezar a investigar con estas plataformas. La segunda es la gran colección de National Geographic, 150 años de National Geographic para la educación, para la investigación. Un paquete de e-books que hemos seleccionado en diferentes áreas temáticas para que complementen también su biblioteca digital. Muchos de estos elementos los han ido viendo en su concepción y en los principios que le han hecho, pero básicamente lo que estamos tratando es de que puedan llevarse en forma tangible esta oferta. Y una plataforma que le llamamos Classroom in Context, CLIC, que básicamente de lo que se trata es de ayudarle a los profesores a hacer investigación en el aula con una interfase tecnológica muy sencilla que conecta el contenido de nuestras bases de datos con una materia de enseñanza en la clase y la investigación así se lleva a cabo no en Wikipedia, no en Google, sino en una plataforma. Todas estas herramientas las tienen aquí enfrente en el laboratorio que hemos montado como para que puedan experimentar, jugar con ellas a lo largo del almuerzo. Y no metan la comida ahí, eso sí, eso sí. Pero hay toda una sala que realmente felicito a la universidad por esas instalaciones, la Politécnica, y realmente ahí pusimos, no vi el número, pero deben ser veintitantas computadoras con diferentes plataformas que ustedes pueden pasar cinco minutos en cada una y llevarse una idea de todo lo que hacemos. Bueno, evidentemente no hubo demasiado tiempo para interactuar, no quiero meterme con la hora del almuerzo. Entendemos los factores que promueven una educación universitaria exitosa, el impacto de acercamiento que facilitan el éxito y la calidad, la clave de un proceso de enseñanza sólida para el estudiante hispano y el importante rol de las tecnologías para lograrlo. Consorcio HEDS, la oportunidad de proponer, encontrar e integrar soluciones innovadoras de tecnología a la educación. Más allá de educación superior, procuramos una visión superior. Visítenos en www.hets.org. Consorcio HEDS.